Saludos Roberto, buenas noches, ahora sí, en vivo. Así usted ve, ya usted sabe lo que pasó. El equipo de las Islas Ibaeñas consigue su título número 21 de su historia. Y las Islas, por fin, luego de oficialmente 10 años y 9 temporadas, las Islas consiguen el título de campeón de la pelota dominicana. Ahí está todo el público regado, confundido con los peloteros, con los directivos, con el manager, los coaches del equipo que hoy es merecedor del título de la campaña 2017-2018 de la pelota dominicana. Gran título logrado en un partido decisivo en el estado de Quisqueya, Juan Marichal. Y usted lo ve con sus propios ojos. Un momento histórico en la pelota dominicana. Las Islas paran su sequía de derrotas en la pelota dominicana. Y lo hacen ante sus acérrimos rivales siempre. El mismo equipo que el año pasado les ganó en Santiago. Ellos ahora le devolvieron el favor en el mismo escenario, en la misma situación, en un partido decisivo. Hay ustedes confundidos absolutamente a todos los fanáticos aguiluchos que se tiraron al terreno a celebrar con sus peloteros, a celebrar con sus héroes, que hoy le devuelven la alegría a todo el Cibao, a todo Santiago, a toda la fanaticada aguilucha. Aquí en vivo, presenciando un momento, insisto, que quedará en la memoria de la pelota dominicana. Las Islas cibaeñas consiguen este título número 21 y se ponen a ley de 2, perdón, a ley de 1 para empatar y a ley de 2 de superar el equipo de los Tigres de Licei, que siempre ha sido el objetivo de este conjunto amarillo. Así que pudimos entrevistar en el proceso, en las mismas felicitaciones del partido, a Mari Acta, a Chilote Llenas, a un par de peloteros. Y en cuestión de minutos, nos vamos al estudio, al canal, para poder celebrar y ser parte de todos ustedes, de este momento, de las Islas cibaeñas, que hoy hacen de la historia suya esta noche especial, el último día de enero, luego de 10 años. Vuelvo contigo, Roberto. Buenas noches. Gracias, gracias a Avian Araujo, celebrando todos allá en el Quique, ya hablan hasta de un locrio de Tigre. Madre mía. Vámonos, vámonos al Linconazo. ¿Qué se vive en el Linconazo? Para que lo vean allá en Santiago y en todo el Cibao, cómo se respalda y se respeta al equipo triunfador, al mejor equipo de béisbol de este país hoy en día. Daurin Muñoz, no, pero, ajá, no, Varsovia. ¿Quién gana el peor? No me mire así. Daurin, cuéntanos. Roberto, celebran las águilas su campeonato y su Corona 21. Estamos en la avenida Abraham Lincoln. Como pueden ver, están celebrando a todo mal los fanáticos Agui Lucho, después de parar nueve temporadas en línea sin ganar. Aquí están en la avenida Abraham Lincoln, todos lanzados a las calles en esta parte. Los que vienen a disfrutar en el Linconazo están acá disfrutando la Corona 21 de las águilas sibaeñas, campeones de esta temporada. Mañana parte del equipo hacia Guadalajara a representarnos en esta serie del Caribe. Como pueden ver, están los fanáticos Agui Luchos, residentes apostados, los que viven aquí en Santo Domingo, en la capital. Están disfrutando de esta Corona. Están celebrando la Corona 21 del equipo de las águilas sibaeñas. Esto es una celebración no solo aquí, Roberto, sino en toda parte, en todo el rincón que existe en Guadalajara y Lucho. Se está celebrando esta Corona 21. ¿Y de qué manera? Se van con las águilas para la serie de piernas. Roberto, nos quedamos aquí. Regreso al estudio contigo, Roberto. Bueno, bueno, Dauri Muñoz, desde el Linconazo en Minutos, volveremos con él. Con él y Bian Araujo.